Y en la zona oriental, varios acusados de tráfico de droga y otros delitos fueron detenidos en un operativo policial. Estos presuntos miembros de pandichas utilizaban sus viviendas para distribuir marihuana en varios cantones del distrito de Santa Elena y Santa María en Usulután, además de Chinameca-San Miguel. Según detalló la Fiscalía General de la República, por lo que giraron 15 órdenes de captura y junto a la Policía Nacional Civil, realizaron 11 allanamientos, incautando tres motocicletas, dos vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Estos sujetos también son acusados de otros delitos. Durante el operativo policial, capturaron a nueve de las personas acusadas, mientras que los seis restantes ya se encuentran en los diferentes penales del país y serán notificados de los nuevos delitos. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hecho.